Bueno, nosotros nos vinimos al vacunatorio del CASMO porque hoy se empezó a inocular esa franja entre 50 y 70 años, pero detrás de esto hay una historia maravillosa que en minutos se las vamos a contar. Reiterar que aquí, en este vacunatorio, solo hoy se agendaron 800 personas. ¿Cómo viene, Jacqueline Sorrilla, esta nueva jornada? Se les ve muy entusiasmado el personal, a la gente también, con esta primera dosis de Sinovac, que se puede administrar esta franja etaria. Este, buen día. Estamos contentísimos porque hoy es cero falta. Todos los agendados, todos están viniendo. Así que, bueno, una gran alegría poder estar vacunando porque para nosotros ese es el fin nuestro, vacunar a todos los que se anoten. ¿Está siendo un poco más ágil la vacunación ahora? ¿Ya se agarró un poco más de ritmo? Sí, claro. El entrenamiento de los días nos permite ir mejorando nuestros tiempos. Bueno, y yo les mencionaba que hay una historia muy linda por detrás de esta realidad que ustedes están viendo, porque son muchas las personas, son muchos los puntos dentro de este vacunatorio donde las personas se pueden inocular contra el COVID-19. Pero, ¿qué pasa? Estamos en un momento de tensión también a nivel social y aquí hay una persona, una enfermera que además es vacunadora, que realiza, ahí la están viendo en imágenes, no solo el trabajo administrativo dentro de este vacunatorio, sino que brinda un espacio de calma, de relax, para que esos 15 minutos o 30 sean un poco más amenos. Bueno, ¿cómo anda Graciela Arambillete? Muy bien, muy bien, gracias. Hice una introducción solamente, pero usted además de ser enfermera y vacunadora, tiene una beta artística. Sí, por supuesto, soy actriz. ¿Y qué me mencionaba recién? Eso, que estamos en un momento de mucha tensión y a veces es necesario, bueno, soltarse un poco. Ni qué hablar. La gente que está acá en la sala de espera está tensa porque todo esto es nuevo, lo de la vacuna. Y bueno, entonces, por eso trato de alegrarlos un poco, de aflojarlos, de sacarlos de esa tensión previo a haberles hablado, ¿no? De la vacuna, que se quede tranquilo. Entonces, el canto me parece que es una forma de relajarlos. ¿Cómo ha sido esa recepción? Les encanta. Hasta algunos cantan conmigo y todo. Bueno, a ver, ¿podemos despedirnos de este móvil mostrando un poco todo eso? Porque de verdad que se vive otro clima, se deja de lado un poco esa tensión que decíamos están viviendo por estos días, con este incremento de los casos de COVID, con muchos de ellos que seguramente tienen ciertos temores por la vacunación. Así que, muchísimas gracias a ustedes, a Jacqueline, por supuesto, y a todo el equipo. Gracias a ustedes. Bueno, a ver, nos despedimos con este canto. Cantamos una canción de Serrano. Lucía. Vuela esta canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré. Es una carta de amor que lo llena el viento pintado en mi voz. A ninguna parte, a ningún buzo, no hay nada más bello que lo que nunca he tenido.